¿Qué es la Orinoquía? Las recomendaciones que serán presentadas, pues todo ello a la mesa entre el 20 y el 25 de mayo en una reunión y que se definirá y en junio se lo presentaremos a todo el pueblo colombiano. Es importante este encuentro en la región Orinoquía porque este ha sido un territorio históricamente luchador, con un conflicto social, político, ambiental y armado de mucha profundidad, que ha causado mucho dolor y tragedia en las comunidades y en los pueblos que habitan en la Orinoquía. Así que este es un proceso que nos dará la posibilidad de construir, de escuchar todas estas voces, todas estas propuestas, para empezar a de verdad construir cambios tanto en lo territorial como a nivel nacional, estructural. Dialogar en medio del conflicto trae también desesperanza a veces porque la gente dice en el territorio estamos con el fragor de la guerra y sin embargo se nos está convocando a que la comunidad participe y diseñe ese plan. Claro, primero la mesa no concibe un proceso de paz que solo incluya a las dos partes, al ELN y al gobierno. Aquí ha sido fundamental y por eso hemos consagrado la participación del pueblo colombiano como el corazón de este proceso de paz. Ahora bien, hemos construido unos mecanismos y unas herramientas para lograr bajar la intensidad del conflicto, como es el cese al fuego y un objetivo de ese cese al fuego bilateral nacional y temporal es lograr en los territorios donde el conflicto es muy intenso, pues que se den unas posibilidades, unos ambientes y unas garantías para la participación del pueblo colombiano, de las comunidades que habitan estos territorios. Digamos, lamentablemente es un cese al fuego bilateral, es decir, hay un compromiso de no agresión entre las fuerzas insurgentes del ELN y las fuerzas militares del Estado. Nosotros hemos asumido este compromiso y pienso que lo hemos ido implementando con altura y con seriedad, pero hay otros actores armados también en los territorios que no tienen este tipo de compromisos y que de hecho esa situación ha ido volviendo este conflicto mucho más complejo, mucho más duro, muy triste, muy doloroso. Pero bueno, aspiramos a que en un futuro se puedan, bueno, llegar a este proceso, no a este proceso, pero que puedan avanzar en otros procesos que de verdad le implique a las comunidades tranquilidad para participar. Hay un llamado de la FARC en Arauca, al ELN en Arauca, en torno a sentarse a una mesa de diálogo, ¿qué preocupante tiene usted en esa mesa de diálogo? No, por el momento estamos en el acuerdo y en el compromiso que se ha venido realizando desde la mesa con el gobierno y el ELN. ¿Sí? Sin embargo... Usted está hablando de compromisos del ELN y del gobierno. ¿Puede profundizar un poco los compromisos ya de la sociedad civil en el tema de las transformaciones sociales? Bueno, esta mesa de diálogo ha dicho que este proceso de construcción de paz tiene que ir más allá del ELN y del gobierno. Este no es un proceso de paz para el ELN, este es un proceso de paz para el pueblo colombiano. Por eso es fundamental que el pueblo colombiano se pronuncie y sea el constructor de esas transformaciones. Es más, que realmente este proceso sirva para fortalecer a las organizaciones sociales y generar muchas otras expresiones organizativas en los territorios. Hay un compromiso desde la mesa de que esa agenda de transformaciones que se va a construir en todo este proceso de participación, sea de lo que se ponga en la mesa. Y por eso le estamos apostando, y es el compromiso de la mesa, del gobierno y el ELN, que esa agenda va a ser lo que vamos a impulsar. Ah, le estamos proponiendo al pueblo colombiano, construyamos una gran alianza social y política, que se eche al hombro, que impulse esa agenda de transformaciones y que logre sentarse con esos factores reales de poder que existen en el país para que nos garanticemos realmente que esa agenda va a ser la implementada más allá del gobierno de Petro, más allá de cualquier gobierno que llegue y que eso sea un acuerdo que logre realmente hacer las transformaciones, los cambios que necesita el país para construir paz. Las comunidades del Departamento de Arauca no sienten el diálogo, no sienten el cese al juego debido a la vendetta que tienen el ELN y las FARC. El conflicto lo vive en el confinamiento, lo vive la gente, el reclutamiento, las amenazas y los homicidios. ¿Qué decirle a esa gente del Departamento de Arauca frente a este proceso de paz desde el ELN? Mira, a diferencia de otros procesos, consideramos que es fundamental hablar de paz y no simplemente hablar de que la paz la construimos con el silenciamiento de los fusiles. La paz aquí tiene que construirse con transformaciones, pero esas transformaciones deben de llevar un objetivo y hemos propuesto que debe ser superar las causas que han generado los conflictos en el país. O sea, no vale desarmar a unos y silenciar unos fusiles cuando otros siguen existiendo, viviendo y generando dolor y tragedia. Entonces, hay que mirar, son las causas. En la medida en que empecemos a superar esas causas, seguramente muchos, ojalá todos los fusiles lograrán acallarse, porque realmente es una construcción de paz. De eso se trata un poco este proceso, que vayamos más allá de simplemente decir, ELN entregue las armas. Es más allá de esto y realmente es que la violencia en el país es desde muchos, desde muchos frentes, desde la ausencia estatal en los territorios. Eso es una violencia que hay que superarla también. ¿Y cómo lo hacemos? Con transformaciones. Los araucanos queremos saber si en la mesa de diálogo el tema de Arauca se ha sopesado, se ha analizado, se ha interesado. Claro, todo el territorio nacional. De hecho, en el quinto ciclo se definieron ocho zonas de crisis humanitaria. Ocho zonas en las que aspiramos a empezar, después del 25 de mayo a planificar cómo va a ser el desarrollo del trabajo de las caravanas humanitarias sobre estos territorios. Porque se hablaba que a nivel nacional en la mesa de diálogo el ELN de Arauca no tiene una representatividad, una cabeza visible sobre ese grupo más conflictivo. ¿El domingo la INE está en la mesa? Está el ELN en la mesa. El ELN está en la mesa. De hecho, hemos convocado al sexto congreso, nuestra comandancia convocaba el sexto congreso y muy seguramente allí se reforzará, se reafirmará la unidad interna del ELN y la democracia que hay en la organización. ¿Y el domingo la INE, el Frente de Guerra Ambiental, Manuel Vásquez, está dentro de esa convocatoria? Claro, están convocadas todas las estructuras que hay en el país. Ahí vamos a estar todos los frentes presentes.